del canal Ani TV Canal y miembro del Movimiento Acción Migrante y el compañero Lin de Estados Unidos que viene un poco atrasado pero va a llegar en cualquier momento ¿Qué viene Estados Unidos? Hay un taco Bueno, nosotros creemos que como organización nosotros estamos preocupados porque el tema de la migración ha venido o sea, no ha sido tratado con la importancia que debe ser tratado nosotros creemos que este tema es de amplia relevancia, sobre todo ahora porque vienen más de 600.000 personas extranjeras en nuestro país y la forma en cómo se les trata, los problemas las condiciones laborales de vivienda, etc. no son como nosotros lo esperamos y creemos que debemos avanzar en la construcción de interculturalidad y el respeto mutuo entre todas las personas porque creemos que nada es legal para que parta Bueno, buenas tardes ya casi buenas noches un gusto, gracias a la librería gracias a ustedes la oportunidad cada vez de poder decir lo que hay que decir sobre un fenómeno social considerado problema lo primero que quiero decir es que yo creo que basta ya de estudiar a los inmigrantes están estudiados por arriba, por abajo por detrás, por delante por el dinero, las interacciones las relaciones que tienen con los frilenos las conformaciones de la familia esa necesidad de estudiar a la gente es porque se ha establecido desde el Estado sus instituciones e incluso de los mismos intelectuales ese famoso problema de la diferencia desde el momento que en este país se está hablando de inclusión de no a la discriminación entre comillas y de problema de la diferencia es porque se ha construido a un otro diferente histórica, política, social y culturalmente por lo tanto no voy a entrar en los datos sobre la inmigración porque ya ustedes pueden recorrer la literatura y dice todo lo mismo entre medio también estoy yo pero hace muchos años hasta que lo dije y yo hace mucho tiempo que estoy hablando no de inmigración sino de racismo en Chile Chile es un país racista del norte al sur este racismo no es necesariamente un racismo del cual la gente esté consciente ¿no? de su digamos de su actitud de su comportamiento de sus palabras de sus castigos de sus pellizcos a las mujeres en los metros en las micros de haberlos escupido de haberlos orinado de haberlos insultado de haberlos humillado esto viene de dos momentos fundamentales bueno 15 minutos no voy a decir muchas cosas así que voy rápido ¿no? pero de dos momentos fundamentales primero la esclavitud en Chile que ha sido negada que en una historiografía sobre todo la historiografía masculina prácticamente no ha hablado de ella sin embargo hay historiadoras mujeres que han colocado el problema de lo que ocurrió durante la colonia hubo domesticación hubo humillación y por supuesto deshumanización porque un esclavo es una cosa y no es un ser humano ¿no? en ese momento también yo coloco la figura de la mujer esclava ¿no? y específicamente de la negra lo digo entre comillas porque al menos yo me ubico en el lugar que reivindica la negritud como una cuestión política para no hablar de una cuestión solamente de afrodescendiente o afroamericano no sé qué como cultural ¿no? entonces en esta negritud siguiendo quise yo a Angela Davis a Carmichael a toda una literatura también de los años 60 pero también a Fanon a Zangor y a estos intelectuales coloca ya al cuerpo de la mujer esclava como un cuerpo de uso de abuso sexual ¿no? de domesticación de humillación y por lo tanto ya aparece allí como un lugar problemático obviamente la cuestión del color durante el establecimiento del Estado nació en Chile ¿no? siglo XIX ¿no? y de próceres como Benjamín Vicuña Maquena por ejemplo y otros ¿no? tiene que ver con una inmigración del siglo XIX que fue promovida por el Estado chileno para blanquear la raza ya desde la colonia pero luego desde la constitución del Estado chileno los chilenos y las chilenas se consideran a sí mismos como blancos blancos en una en un digamos en una idea del desarrollismo europeo ¿no? y que los hace ser semejantes a los blancos pero hay que tomar un poco también las palabras de Quijano ¿no? de Aníbal Quijano y su trabajo sobre la colonialidad del poder y resulta que en América Latina la cuestión de la raza ha sido un marcador que ha servido tanto positiva como negativamente en ambos casos para mí son negativas pero se ha planteado de esa manera positivamente para hablar de la raza chilena como el lugar del roto chileno como el lugar del triunfo de la guerra etcétera y de esta raza ¿no? que sería valiente callarga belicosa etcétera como ya lo plantearon los colonizadores pero además negativamente donde la raza viene a ser un marcador y un marcador que hoy día lo que ocurre con estos dos momentos históricos resurge con la llegada de los inmigrantes a partir de la década de los 90 hasta el día de hoy en el 73 o en los años 70 lo que hubo fue emigración hay un millón cien mil chilenos en el extranjero esa es la cifra más o menos oficial puede que sean más ¿no? y que en cualquier lugar del mundo donde ustedes vayan yo siempre lo digo se van a encontrar con un chileno o una chilena trabajando en distintas cosas y pienso sobre todo en los que están trabajando vendiendo sopa y pillas completo o cabrita ¿no? pero por otra parte eso no se toma en cuenta esa emigración fue producto como bien sabemos de la dictadura de la pobreza de la expulsión etcétera pero hay aquí un problema de memoria muy corta de lo que ha pasado con la sociedad chilena los que han llegado hoy día y aquí yo también hago la diferencia y pongo en tensión el concepto de inmigración y de inmigrantes la inmigración aunque lo repito todo el tiempo no quiere decir inmigración quiere decir peruano boliviano colombiano colombiano haitiano dominicano ya estáis llegando ecuatoriano ecuatoriano y el resto son extranjeros es decir el resto no plantea el problema de la diferencia por favor pensémonos entre nosotros chilenos y chilenas cuando nos juntamos nos decimos entre nosotros aquí hay un problema de la diferencia el problema de la diferencia es un establecimiento un problema político instalado de la construcción de una otredad de una alteridad que es servir a los intereses de la clase dominante creo que también no hay que olvidarse que en estas seis nacionalidades colocadas como inmigrantes ¿no? se coloca allí la cuestión de la diferencia para explotar maltratar abusar y castigar y aquí sí la cuestión se vuelve más grave lo que hay acá es una voluntad de deshumanización deshumanización ¿por qué? porque a las figuras ¿no? de estas nacionalidades particulares y sobre todo dependiendo del color de la piel de los rasgos y no nos olvidemos de la clase social porque está cruzado con la clase social y por lo tanto está cruzado también por el género por el sexo ¿no? si estos cruces los vemos efectivamente es contra estas personas particulares que se ha establecido un discurso que hoy día se vuelve banal y natural son comillas y digo entre comillas porque esto viene de las investigaciones que hemos hecho a partir de los chilenos y las chilenas son entonces peligrosos delincuentes enemigos contaminantes infecciosos es decir hay todo un lenguaje de guerra por una parte y por eso hay que dar la guerra contra los inmigrantes como se ha dado contra los pobres ¿no? y hay que dar la guerra contra la posible infección que van a traer con sí es decir como cuerpos contaminantes a mí me parece que independientemente de la literatura que ustedes pueden revisar es imprescindible reflexionar estudiar y trabajar para develar el lugar que tiene aquí el Estado chileno y sus instituciones no hablo solamente de la persona racista primaria que trata mal cuando acoge a alguien en un consultorio porque no tiene idea a quien acoge porque nunca ha sido formado nadie le ha explicado quien llegó nadie le ha dicho nunca ninguna cosa porque la cantidad de veces que incluso nosotros hemos propuesto formación a nadie le ha interesado hablo del Estado chileno de los decidores del Estado chileno de la institución del Estado chileno que es un lugar que hay que seguir poniendo en cuestión cuidado porque hay muchos discursos que plantean que el Estado tiene problemas que ya no es gobernable nunca el Estado chileno ha sido más fuerte que ahora es un Estado militar es un Estado militarizado es un Estado económico y es un Estado que protege y eso lo dijeron unos viejos hace mucho tiempo los intereses económicos el inmigrante es una figura muy interesante para el mercado de la mano de obra barata entonces les recuerdo en el norte de Chile en el norte de Chile hay en las fronteras del norte entre Chacayuta y Conchane hay un mercado un mercado donde los cuerpos de los inmigrantes son pura mercancía y en ese mercado hay una suerte de México chico porque hay coyotes hay venta hay compra hay qué sé yo uso abuso y pago de la gente que no puede entrar por un lado y conocemos las trayectorias basta con entrevistar a cualquiera de nuestros hermanos para saber lo que pasa para poder entrar por Iquique voy rápido porque esto es la frontera del norte no es la única está ocurriendo en varias fronteras de este país y quiénes son los que deciden la frontera es el Estado chileno son ellos que tienen que supervigilar esto son ellos que tienen que asegurar esto por el sur las cosas son graves ustedes saben que además siempre dice dice a veces como de Arica a Puerto Montt como si Punta Arenas no existieran pero resultan en Punta Arenas son cosas que estamos haciendo ahora ha habido asesinato asesinato de colombianas les han sacado los ojos las han apuñalado varias veces esas noticias no llegan a ninguna parte obviamente comillas ejercen el comercio sexual es decir son inhumanas no tienen humanidad en ese sentido lo que ocurre acá es un proceso de deshumanización y por eso yo siempre digo con el enojo de muchos de mis amigos del Instituto de Derecho Humano que para ellos y para ellas no hay derechos humanos eso no es verdad no hay porque si hubiese habría una voluntad nacional para luchar por defender esos derechos humanos el inmigrante entonces que llega en estos momentos y en esas condiciones está fuera del pacto está fuera del trato está fuera del contrato social por eso que no tiene derechos que es el más elemental de los derechos que es el derecho a tener derechos entonces lo que ocurre en el sur lo que ocurre en el norte lo que ocurre es lo que todos sabemos viviendo en viviendas hacinadas caras con un mercado donde los mismos inmigrantes comienzan a actuar al interior porque también no hay que cerrar los ojos a lo que ocurre también con el mercado de cómo se arriendan piezas más caras más caras por otros inmigrantes etcétera es decir es un lugar de tal abandono y de tal soledad que pienso yo que una de las cosas que no se debe hacer es victimizar a los inmigrantes y a las inmigrantes porque no son víctimas son seres humanos que tienen estas condiciones en Chile entonces lo que nosotros proponemos es revertir la cosa y hacerse la pregunta por el nosotros y no por el ellos porque estamos frente a un fenómeno que nosotros le llamamos el fenómeno de la crueldad estamos frente a lo que Antonín Artú hace mucho tiempo hablara en su poesía sobre la crueldad propiamente tal entonces revertir la cosa significa hacernos la pregunta por quiénes somos nosotros y nosotras chilenos y chilenas por qué hacemos lo que hacemos desde dónde viene esta forma de tratar a seres humanos que consideramos inferiores que Hano lo decía todos los que no eran europeos eran inferiores a los europeos ya con este concepto de colonialidad del poder que bueno por ahí la toman alguna feminista pero a algunos se les ha olvidado lo que ocurre con estos problemas en Chile entonces revertir la situación y no solamente dedicarse a hacer investigación científica lo que yo encuentro que es muy importante no se puede investigar científicamente no se puede hacer teoría social que provenga de estos problemas si no se está en la acción social es decir si no se coloca este problema entre comillas del racismo porque ese sí que es un problema en las manos de los propios inmigrantes ellas y ellos para que ellas y ellos participen activamente por una parte en estos estudios por otra parte en la denuncia y por otra parte en la exigencia de políticas que son como las WIFAS pero son las que tenemos cuando hicimos el coloquio sobre racismo el año pasado en el librito que los invito porque lo lanzamos el jueves en la casa central de la Chile vamos todos para lanzar este libro que tiene muchas voces estaremos más o menos de acuerdo pero por fin salió al final del libro que aparece hoy día esa vez hicimos 60 recomendaciones para la nueva ley nunca jamás se nos tomó en cuenta las 60 recomendaciones se hicieron con los inmigrantes con las organizaciones con las universidades con la sociedad civil y tienen que ver con todos los aspectos de la vida chilena la salud la educación la política la cultura allí están las 60 recomendaciones las entregamos a diferentes manos donde pudimos entregarlas en las instituciones que no nos pescan nunca pero intentamos y ahí están y nunca las escucharon y por último sea como sea la ley la ley bueno yo siempre pensaré que la ley defiende a los dominantes y no voy a creer nunca en otra cosa pero necesitamos por lo menos algunas cuestiones que permitan regular tanta injusticia y tanto abuso y por lo tanto esa ley está durmeando porque hay ciertos señores que las están revisando yo pienso que para hacerla más fructífera desde el punto de vista económico y ver cómo se puede explotar más probablemente que vengan a trabajar tres meses para que se bañan después no sé lo dijo Piñera pero yo no sé si hoy día lo van a decir de nuevo pero sobre todo lo están revisando para regular la entrada a las fronteras y en ese sentido yo pienso que no nos podemos quedar en silencio frente a lo que está ocurriendo entonces revertir para preguntarse por el racismo en Chile todas sus variables racismo institucional racismo cotidiano que es el más terrible porque no se nota porque es una miradita nomás porque es una mirada de desprecio porque es una mirada de humillación porque es un gesto de asco eso es lo que se hace todos los días y eso se banaliza porque históricamente este país ha sido siempre racista tanto en su historiografía como en su literatura como en su modo de ser entonces la pregunta por revertir el problema es colocar el problema en la sociedad chilena en lo que nos atañe a nosotros por lo menos en los comillas intelectuales la gente que está trabajando en esto y sobre todo seguir trabajando con una crítica fuerte al Estado para seguir trabajando por lo que podría ser entonces yo diría lentamente un trabajo colectivo con participación de mucha gente más porque no olvidemos que esto es un problema de clase social también es decir el color se puede ir borrando y se puede ir aclarando cuando los bolsillos se van llenando aunque parezca una frase ridícula pero efectivamente puede que ya le venga más que salga con ella porque efectivamente él es dueño de una empresa si bien la cuestión del racismo contra su color nunca se va a acabar entonces invitarlo al jueves invitarlo a lo mejor a que formemos grupos de trabajo a que hagamos grupos de reflexión y para ello una pequeña cosa que logramos el año pasado ganamos un proyecto en la Chile que se llama contra el racismo nos educamos que comienza a desarrollarse a partir del mes de junio y que está desarrollado por historiadores cientistas sociales y artistas para llevar a los colegios y hacer una suerte de exposición que ya espero que la vean en donde la gente va a pasar por ahí y vamos a ver cómo se reconoce frente a ciertos objetos del racismo que son objetos reales y que realmente uno a veces no se da cuenta de qué manera esos objetos están presentes eso muchas gracias bueno primero que todo antes de saludar de empezar tenemos que dar tengo que decir eso porque a veces cuando la persona se muere uno se da cuenta de lo que está del trabajo que estaba desarrollando y ha tenido mucho tiempo de de trabajar con la María Emilia Tillo es una grande persona y hay que hay que honorar la gente cuando está con nosotros por su trabajo hace mucho esfuerzo por eso de nuevo abrazo por favor bueno un gusto yo soy Rudy haitiano y aquí gracias por invitarme por por estar aquí conversar un poco sobre este tema migración y acción directa bueno primero primero que es migrar es solamente el migrante que sale afuera que migra o el chileno también puede migrar si es dejar un lugar de residencia para ir en otro lugar puede ser en región u otro país temporalmente o definitivamente depende porque uno se migra hay alguno algún acaso estudio ahora puedo estar acá en Chile tengo una beca me voy y me voy a migrar en este país puedo empezar un estudio acá y terminarlo en Argentina en Brasil entonces en este en este periodo voy a ser migrante hay personas que se migra por amor uno puede estar de vacaciones en República Dominicana no sé en Haití se enamoró de un haitiano y qué pasa si quiere formar la familia se viene a Chile hay chileno que estuvo en el exterior en Australia conociendo a otra persona se casaron y en un momento regresaron a Chile entonces hay por cambio climático conflicto interno por ejemplo la guerra y no hay que hablar mucho de eso porque ya sabemos lo que estaba haciendo en Siria entonces la gente sale también por trabajo buscando otras oportunidades al final este juego era para abrir la mente ver un poco como hacen siempre la prensa acá los famosos reportajes sobre la migración ¿cuánto tiempo llevas acá? ¿por qué estás acá? ¿te sientes feliz? ¿estás trabajando? ¿Chile tiene trabajo? entonces era para abrir un poco la mente de por qué uno puede estar acá y bueno si aceptamos que hay migración en Chile hay que hablar de la ley migratoria una ley que está basada en dos decretos de ley datan de la dictadura está lejos de responder al respeto de los derechos humanos de los extranjeros que residen en Chile la modificación es urgente porque la migración ha aumentado y lo hará con mayor intensidad en los próximos años lo que provoca un poder de discrecionalidad lo que estaba diciendo la emiria los funcionarios deciden quién entra o quién no en tu cara tú entra o no entonces ellos tienen el poder con esa ley que es muy militar que el migrante viene a espiar amenaza trae enfermedad y por suerte los que se pueden migrar son las personas más sanas que migran porque una persona que tiene enferma cómo puede hacer un trayectario porque hay personas que salen de Bolivia caminando en una frontera una persona enferma puede hacerlo pregunta y entonces cómo se regulariza acá en Chile bueno hay diferencia tipo de visa pero el primordial es ser visa de trabajo entonces qué te dicen uno viene para regularizarse tiene que tener un contrato de trabajo ya vamos a una empresa no señor no te puedo no te puedo dar trabajo porque tú no tienes carne pero extranjería me dicen para hacer mi trámite tengo que tener un contrato entonces ahí uno entra en el juego de la gallina y del huevo quien estuvo primero así es la cosa y eso que hace eso provoca la mano de obra barata y la persona trabaja con explotación discriminación abuso porque la mayoría de la persona que trabaja sin contrato no pagan en FONASA para ello no tienen salud lo discriminan en el trabajo trabaja más hora un montón de cosas que hay en este mercado vamos a ir un poco rápido vamos a ver un poco los mitos que tienen sobre la migración acá en Chile bueno los migrantes llegan al país con un bajo nivel educativo siempre dicen eso los migrantes tienen un promedio de 12.3 años de escolaridad en comparación con los 10.5 años con los chilenos según el censo 2012 el 43.56% de los migrantes tienen un nivel educacional superior el 36.9% tienen la educación media completa el 18.54% educación básica completa el 1.3% la pre básica y solo un 0.44% nunca fue en un establecimiento es un análisis del Instituto Libertad y Desarrollo dice esto refuerza la teoría de que el migrante que reside en Chile tiene un nivel alto de educación incluso superior a lo chileno dicen dicen también que los migrantes son responsables del aumento de la delincuencia según los datos de carabineros los delitos asociados a las personas migrante no alcanzan ni siquiera a un por ciento llenan las escuelas quitan los vacantes a nuestros hijos solo 5.7 de los niños matriculados en la red municipalidad son hijos de migrantes y los demás ya son chilenos porque ha nacido acá en Chile los migrantes no generan impuestos además financiamos su salud por favor la migración no es un problema la migración es una realidad para Chile será un tema importante durante los próximos años por lo tanto se necesita una política una política de acogida eficaz también de solidaridad para las personas que llegan a este país un informe de la libertad y desarrollo señala la migración es un fenómeno creciente y como tal lo es interesante para analizar desde el punto de vista las políticas públicas vamos a ver un poco lo que pasa cotidianamente siempre me recuerdo cuando vamos a tener un partido de fútbol Chile contra Perú no sé cualquier país y mi compañero me dice oye güey tiene que ser para Chile porque tú estás acá al final al final es cierto porque estoy acá estoy acá por eso ojo el migrante aporta al desarrollo del país entonces si yo estoy acá también yo tengo el derecho de 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 estar a favor de Chile en cualquier situación entonces para para que eso sea sea con una fidelidad hay que tener una política hay que tener una inclusión para que la gente se sienta los compañeros dicen no tienes que estar por la o tienes que estar con los colinos porque no sé yo no es mi voz en jur no es nuestro voz en jur entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? es un hijo de un migrante defiende la camiseta de qué país de Chile yo vi voz en jur jugar el último partido de Chile sacrificándose no para Haití para Chile entonces hay que abrir la mente empezar a ver que podemos tener mi hijo no sé puede ser el próximo Husseinborg que va a ganar los Juegos Olímpicos para Chile entonces hay que hay que empezar a pensar en eso los hijos de los migrantes van a desarrollar su capacidad intelectual para Chile y es por eso una buena política migratoria vamos a entender la interculturalidad con eso y Chile será el gran beneficiario por eso una nueva ley migratoria ya hola buenas me llamo Ángel Olín Juárez vengo de los Estados Unidos Santana California soy parte de un grupo que se llama Copwop Santana que quiere decir como vigilar a la policía pero primero más que nada quiero avisar que mi español no es el mejor eso me va a costar un poco de trabajo pero voy a tratar el mejor que puedo sí Santana California es dos horas en alto norte de la frontera con México y ahí donde vivo es población inmigrante mexicano y muchos de nosotros no tenemos papeles ahí y afuera de Santana hay mucha riqueza hay muchos gringos que viven por ahí en esa área tenemos Disneylandia ahí tenemos las playas donde viven todos los ricos los gringos y también estamos como media hora sur de Los Ángeles esa es la posición donde estamos ahí cada día llegan inmigrantes mis padres son de México pero yo nací en Chicago y nos quedamos en Santana por eso sé hablar español un poco lo perdí un poco pero lo estoy agarrando otra vez y para como creí como como lo puedo decir crecí ahí en Santana son miré mis padres a luchar en un sistema que era muy contra el inmigrante era muy difícil agarrar el trabajo y también a salir de la casa a salir a salir de la casa era muy difícil porque tenías medio de la policía medio de la inmigración medio de la discriminación el racismo miramos eso y también cuando empezamos el grupo estudiamos mucho de los áreas de resistencia los grupos de resistencia en California como los Black Panthers las Panteras Negras y también mucho la estrategia indígena como en Chiapas México con los zapatistas y también cuando empezamos en en 2007 si tuvimos muchos grupos que ayudó a los inmigrantes pero los miramos como parte del sistema también era como NOG aquí grupos que agarran dinero del sistema agarran becas y para nosotros no nos gustó porque miramos esos grupos como parte del sistema que controle el movimiento más de abajo creo que es lo que quiero decir es difícil hacer la acción directa sí empezamos con el grupo Copwatch con estos estudios de los Black Panthers y los zapatistas y también por la necesidad de tener un grupo más autónimo más con el tema de la autodeterminación empezamos como los Black Panthers ellos salieron a las calles y vigilaron la policía pero ellos salieron con pistolas y libros de leyes y se pusieron en confrontaciones con la policía nosotros el Copwatch salimos sí el objetivo de nuestro grupo es enseñar el pueblo cómo defenderse contra la policía hacer hacemos talleres en las escuelas los centros comunitarios para conocer sus derechos y también pasamos volantes con toda la información cómo hacerlo también usamos cosas como Facebook pero más que nada creo que mejor manera para enseñar a la gente es dar el ejemplo lo que hacemos es salimos a las calles cuatro personas a grabar la policía meternos en confrontaciones con la policía y enseñar a la gente que sí se puede defenderse con la policía y ganar también que hay gente que hablan como ellos que se miran como ellos que son de ellos que sí se puede hacer la estrategia específica que usamos es un persona habla por el grupo la persona con más experiencia está enfrente y luego otra persona que está tomando notas está apuntando los detalles los nombres el lugar la dirección todas las personas que pueden dar testimonio y luego hay otra persona que está grabando ahí cerquita los detalles la cara de la policía lo que está pasando lo que están diciendo y luego la persona el cuarto estaba más lejos con otra cámara grabando y esa persona está asegurando que la policía no va a violar nuestros derechos con esa estrategia es muy difícil para la policía abusar nuestros derechos y no están acostumbrados a eso se mira cuando estamos ahí estamos hablando muchas veces estamos gritando con la policía y la gente y la gente sale sale a mirar sale a ver qué está pasando y eso lo usamos como plataforma a hablar con la gente pasar volantes y avisarlos que ellos también pueden hacer eso y para nosotros es algo muy muy poderoso tiene mucho poder la policía se enoja mucho pero no pueden hacer nada eso sí otra cosa que hacemos que para nosotros es la acción directa y también no hablamos con la policía no hacemos negociaciones no tratamos de llegar a un acuerdo pero nosotros usamos nuestro poder tenemos nuestra autonomía y con eso paramos los retenes entonces sí hacemos eso parte de nuestra acción directa qué más pero nuestros nuestros objetivos cortos si son para armar el pueblo con con la ¿cómo se dice? knowledge conocimiento conocimiento de nuestros derechos para poder defendernos en situaciones con la policía eso es el plan corte pero el plan más largo es a dar nuestro pueblo oportunidad para respirar y parar y mirar las posibilidades de de tener autonomía de tener dignidad en en rebeldía existir allá en Santander como inmigrantes porque como yo miro mis tíos y como somos muy humildes y no queremos estar en contra de la autoridad especialmente en un país donde somos extraños y también eso es contradicción porque California antes era México es poco acuático pero es una palabra que aprendí aquí cachamo cachamo y el objetivo largo es más crear cultura de resistencia a levantar el pueblo que separa que quitamos la policía que ponemos aquí en este perestro lo ponemos aquí la policía y no podemos hacer nada si pensamos que son una gran autoridad que no se puede tocar psicológicamente lo bajamos aquí estamos aquí eso es el trabajo que hacemos allá